En el caso del dolor. El dolor es una experiencia desagradable, que no solo es sensorial, sino también emocional. A diferencia de los animales que tienen emociones más básicas asociadas con el dolor, el ser humano tiene emociones muy complejas que se traducen en sensación de amenaza a la vida misma, amenaza a la vida social, amenaza a la vida intelectual. Esta experiencia desagradable se asocia con un daño tisular, que puede ser real o que puede ser potencial. Me comentan que se entrecorta la comunicación, me voy a agrandar más, permítame reeditar el nivel de sensibilidad al micrófono, le voy a dar el máximo. Estoy con el máximo de sensibilidad al micrófono, no sé si ahora está mejor. Muy bien, perfecto. Gracias por el comentario y por cualquier cosa me dicen. ¿Está mucho? Bien. Mantengamos de así. Ya. Entonces, con esa definición del dolor, podemos llegar a considerarlo en el enfermo como algo que está presente y que debemos nosotros preocuparnos constantemente si es que hay o no dolor. Desafortunadamente, en el sistema de salud, con la urgencia que nos da a veces para atender pacientes, los pocos minutos que nos permiten trabajar, ya le va. Vamos a ver. Dejemos en algo, en lo que sea perfecto. Tal vez por allí esté mejor. Muy bien. Decíamos que en la época actual, a veces ni se toma la presión arterial del paciente y ya lo estamos formulando. La temperatura es algo que nos olvidamos con muchas frecuencias. La frecuencia cardíaca ni se diga y la frecuencia respiratoria no la medimos. Y así como nos hemos descuidado de los signos vitales de los pacientes, también minimizamos el dolor. Muchas veces el afán no nos permite en nuestra mente buscar una alternativa válida para aliviar este síntoma de dolor en los pacientes. Sin embargo, la propuesta es estar siempre conscientes de que el paciente está con dolor, así ese paciente esté sedado o el paciente esté en coma, como veremos más tarde. Este antiguo compañero, le digo compañero porque es útil. El dolor es realmente necesario para poder llevar una vida en condiciones apropiadas. Si no, recordemos aquellas patologías en las que el dolor desaparece, como la lepra, por ejemplo. En el caso de la lepra, se pierde la sensibilidad dolorosa y el paciente puede sufrir quemaduras que amputen sus miembros sin llegar a sentir dolor. Y hay un trastorno genético que la persona nace sin capacidad de sentir dolor y al no sentir dolor, pues ellos terminan muriendo tempranamente porque exponen sus miembros, su integridad corporal, a peligros reales que van deteriorando el funcionamiento del cuerpo. Entonces, para estudiar el dolor debemos buscar comprenderlo de forma individual a cada paciente. Trate, Jacqueline, de revisar qué pasa con su computador porque parece que solamente usted tiene problemas, seguramente es de su máquina. Qué tristeza que esté pasando por esto. Ojalá lo pueda resolver. El dolor puede ser muy mal comprendido y la actitud del médico, como veremos más tarde, ante el dolor del paciente, debe ser de mucho interés. Nosotros vemos que estas estadísticas son un poco antiguas, pero fíjese, hace 20 años, en el hospital en que yo me entrené, se hacían 13.000 cirugías por año. En el hospital más grande de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, hace 20 años, ya se hacían 20.000 cirugías anuales. Y cada cirugía, cada invasión, implica que se va a producir dolor antes, durante y después de cada invasión. Esto es únicamente de procedimientos quirúrgicos. Hay otra gran cantidad de síndromes dolorosos que el médico suele dejar pasar sin tratamiento. Nosotros usamos en las historias clínicas en Ecuador la indicación PRN, que quiere decir por razones necesarias, o cuando el paciente manifieste dolor. Cuando se deja esta indicación, si el paciente se queja, vele, pero máximo cada cuatro horas, la mitad de los pacientes se quedan sin control del dolor. Los estudios post quirúrgicos que se han hecho, nos indican que desde la misma perspectiva del médico, hay subtratamiento del dolor. Casi el 90% de los médicos, cuando se les lleva a pensar, como estarán pensando ya todos ustedes, se les lleva a pensar en sus últimos 10 o 20 pacientes, que digan, ¿a cuántos de ellos han controlado el dolor de manera perfecta, ideal? La mayoría de médicos decimos, sí, realmente estoy submedicando y varios pacientes se han unido con dolor, se me vuelven a quejar con dolor, se me vuelven a quejar de dolor y todavía no lo he podido resolver. La mitad aproximadamente de los pacientes dicen que el control del dolor llega ya a ser bueno y el paciente no tiene quejas. Pero hay otros médicos, cerca de un 40%, que llegan a comentar que han esperado hasta seis meses antes de administrar la analgesia máxima para dolor persistente. Voy a tratar de poner el video unos minutitos, pero la cámara se lleva bastante ancho de banda, entonces va a cortar la comunicación un poco. Entonces, listo, allí me conoce mi rostro, pero sí, hay mucho sufrimiento, como dice María del Pilar, mucho sufrimiento que el médico no ha aliviado. Allí hay otro comentario, el tratamiento mental del paciente, ya vamos a tocar estos temas muy pronto. Me avisan si debo retirar la videocámara, si es que es eso. Entonces, para Karen, vamos a quitar el video que daña la calidad del audio. Muy bien. Uy, se niega. Vamos a ver. Cuando se controla adecuadamente la analgesia en pacientes hospitalizados, se ve que la recuperación de los enfermos es más temprana. Ya vamos a hablar de los umbrales de dolor. ¿Qué es lo que causa el dolor no controlado fisiológicamente en los enfermos? Recordemos que hay un incremento hormonal de hormonas del estrés que incluyen adrenalina, vasopresina y corticoides. Esto va a producir un estado hipercatabólico de glucógeno lisis, de neoglucogenesis a través de destrucción principalmente de proteína. La vasopresina va a producir retención del líquido, al que se va a asociar una desnutrición temprana por catabolia proteica para transformarla en glucosa. Hiperglicemia, trastornos de la motilidad gastrointestinal que pueden variar desde un efecto muscarínico con diarrea o de un efecto nicotínico con parálisis intestinal. La elevación de las hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol, va a producir ansiedad y trastornos del sueño que con el tiempo va a transformarse en depresión. Ya vamos a hablar también del control del dolor en general, no solamente en los niños. Para llegar al control del dolor, vamos a ver un poco de la fisiología de las vías de transmisión del dolor y de otras cosas novedosas que son interesantes de transmisión no neural, no por vía neural del dolor. Eso es para caerse de espaldas, pero son cosas que se están descubriendo en los últimos años. Cuando hay dolor abdominal o torácico, la mecánica respiratoria empieza a alterarse y esto ocurre también cuando hay dolor en miembros superiores. Un dolor intenso de hombro, de cintura escapular o de brazo que hace que se limite el movimiento de las extremidades superiores puede alterar la mecánica respiratoria y provocar con mayor posibilidad atelectasia y luego neumonía. También hay un aumento de los factores de riesgo cardiovascular en el dolor crónico y también en el dolor agudo, riesgo de complicaciones tromboembólicas porque el dolor puede paralizar al paciente. Ahora, ¿cómo evaluamos el dolor? La medición del dolor al principio, en las primeras etapas en que se buscaba medir el dolor, se pensaba que era cosa de adivinos y charlatanes, pero se han diseñado muchas escadas y ya vamos a ver más tarde para medir el dolor. Recordemos también que, bueno, esa sugerencia de Lorena es interesante y es que al final me hacen las preguntas, yo les puedo responder con más facilidad, pero si hay algo muy interesante en el camino, pues, de una vez salimos y la enfrentamos. El manejo del dolor lo vamos a ver al final. En la evaluación del dolor influyen las experiencias previas, no solo del enfermo, sino también del médico y del personal de salud que lo atiende. Las diferencias culturales. Hay personas que culturalmente tienden a ser estoicos, como algunas razas asiáticas y otros que tienden a ser excesivamente expresivos del dolor, como algunas culturas nuestras que todavía están presentes en nuestras consultas. Las mujeres son más tolerantes al dolor que nosotros los hombres. El cuerpo de la mujer, las vías neurales de la mujer, parecen estar diseñadas para tolerar el dolor por más tiempo y dolores más intensos que los hombres. Y creo que esa es la preparación adecuada para que la mujer pueda dar luz. Los hombres siempre somos más cobardes en el momento de enfrentar el dolor. La edad, los dos extremos de la vida, antes de que el niño logre controlar completamente sus emociones. Y en la edad de la ancianidad, son más sensibles al dolor. Igualmente, el estado anímico, el estado anímico influye muchísimo en el dolor. Una nalgada de la mamá en la cola duele mucho más que una caída jugando fútbol, en que el golpe es mucho más fuerte, pero el mismo niño que llora media hora por una nalgada de la mamá y siente el ardor cuando está jugando fútbol, se levanta y sigue corriendo como si nada hubiera pasado. Entonces debemos tomar en cuenta el estado anímico, no sólo como causa o coadyuvante del dolor, sino como parte del tratamiento. De allí que una entrevista médica con un médico sonriente, orientado a resolver los problemas del paciente, que le da seguridad, le da confianza, basta para aumentar el umbral del dolor y hacer que ese paciente se sienta apoyado y se sienta más aliviado de su molestia. Ahí te dice no despertar pánico, María del Pilar, y es cierto, tengo un paciente que tuvo un infarto cardíaco, le pusieron dos puentes coronarios, luego hizo un infarto cerebral y el médico le dijo que mejor venda todo y entrega a los hijos porque se iba a morir. Entonces llegó con esa historia al consultorio y a mí me molestó mucho porque los médicos que hicieron eso son famosos de una institución famosa en Bogotá. Entonces hacer ese tipo de cosas es muy dañino para el potencial curativo de ese paciente. Se considera que el nivel educacional, las personas con menor nivel educacional podrían tener más tendencia a soportar el dolor que las personas con un alto nivel de educación. En algunos estudios han mostrado esto, pero otros han fallado en verificar que esto sea cierto. Trastornos afectivos preexistentes como estados de ansiedad y depresión permiten que el paciente mire el dolor como algo mucho más grande. Yo digo a los pacientes que la depresión hace que una picadura de mosquito se sienta del tamaño de una mordedura de cocodrilo porque es así. Cuando trata a uno la depresión sube el umbral del dolor y el paciente se siente mejor. También es supremamente importante la actitud del médico. Hay dolores emocionales intensos que hacen que el paciente colapse en una crisis nerviosa y no sepa cómo comunicar su ansiedad, su estrés, sino a través de decir que se le durmió la lengua o se le paralizó el brazo o que ve negro o que siente que se desmaya. Los signos vitales están normales o muy cerca a lo normal y el médico manda a colocar una ampolla de agua desfilada o de una ampolla de no valgina intramuscular que sabemos que es muy dolorosa para librarse del paciente pero no hace nada para tratar el dolor que ese paciente está manifestando y que no puede controlar. Vamos a ver cómo paso a la siguiente lámina. Hay una semiología del dolor que vemos en esta lámina ya se me perdieron las demás hay una semiología del dolor que tiene las siglas P, QRS y P ya llegamos a ir a usar el cungular muy bien para evaluar el dolor la P significa paliativos y disparadores siempre debemos preguntar con qué mejora el dolor y con qué empeora la Q significa calidad o cualidades del dolor y pedimos que nos describa cómo es qué tipo de dolor es luego pasamos a la R que es la radiación o irradiación del dolor dónde se ubica y a dónde va la S que es la severidad o gravedad del dolor y la T que es lo que hace que varíe el dolor de ese paciente. También están las escalas de dolor aquí vemos unas para evaluar el dolor en niños con las caritas de una carita sonriente a una de intenso dolor la escala cromática análoga la escala numérica la escala visual análoga la escala de Likert que nos sirven para agradar el dolor y poderlo estudiar. Listo. El APS es el Acute Pain Scale o escala de dolor agudo que la aplicamos en los pacientes hospitalizados para y en los pacientes ambulatorios para verificar qué tan bien estamos manejando el dolor. Sí, me distraen un poquito le ruego que si alguien tiene muchísimos problemas con su computador ni modo lo sentimos mucho esperamos que la próxima vez logre mejorar y también creo que esta conversación va a quedar grabada para que pueda usarla otra vez. Bueno entonces vamos a verificar mediante esta medida del dolor el Acute Pain Score cómo estamos nosotros evaluando y estamos tratando a ese paciente y lo ideal es mantener por debajo de 15 puntos el dolor pero si tenemos entre 15 y 30 puntos debemos modificar la terapia o el esquema y si está por encima de 30 puntos la calidad de vida de esta persona está siendo afectada y debemos reevaluar todo el esquema que estamos manejando. En los estudios clínicos se usa más que nada los estudios en dolor dental y en dolor ortopédico que son cosas que podemos verificar que existe dolor y vemos en los endpoints la medida primaria de gravedad del dolor y de la eficacia de los tratamientos y son modelos para medir el dolor agudo que han sido aceptados de forma internacional y que se los comento como un aditivo a esta conversación. ya 350 años antes de Cristo Hipócrates dijo que la posibilidad de aliviar el dolor era un don de Dios y por eso más de 2000 años después debemos dedicarnos a comprender el dolor con nuestro intelecto humano para poder recibir para poder recibir ese don divino de aliviar el dolor. Vamos a diferenciar dos grandes grupos de dolor. El uno es la respuesta fisiológica adecuada ante cualquier estímulo doloroso. Me golpeo y me duele. Me lastimo y me duele. Tengo una inflamación y me duele. Tengo una contractura muscular o un calambre y me duele. Ese es el dolor propio diosceptivo a diferencia de aquel que se cronifica y que es el dolor neuropático una respuesta inapropiada causada por una lesión primaria o por una disfunción del sistema nervioso. Un dolor neuropático típico es el de la diabetes mellitus. Otro dolor neuropático típico es el del miembro fantasma luego de la obstrucción. Hasta los seis meses y según unos autores hasta los tres meses el dolor cambia de agudo a crónico. Vemos una lista de dolores agudos y vemos una lista de dolores crónicos en los que yo he resaltado las fibromialcias y las miogelosas. Los dolores faciales crónicos de las facias musculares de las fascias musculares que son uno de los azotes de la época actual del automóvil del computador del internet de la inmovilidad física. Vemos los otros dolores crónicos que ya los conocíamos los dolores viscerales crónicos etcétera pero lo importante es que si el paciente manifiesta dolor debemos tratar de creerle al menos. Aquí vemos esta imagen de esta enfermera el paciente con una herida luego de una colestectomía que tenía que darle a las dos de la tarde al analfésico pero ella llega a las tres y con mala cara ni siquiera le cree al paciente entonces debemos estar conscientes que si nuestro paciente manifiesta dolor debemos explorarlo debemos investigarlo debemos palpar percutir auscultar tocar observar las cuatro cosas básicas que se hacen en semiología para verificar si hay o no razón para que ese dolor se esté produciendo y cuál es su intensidad recordemos que los receptores de la piel son fibras nerviosas terminales nerviosos desnudos de diferencia de los demás sensores especializados los del dolor son fibras no especializadas que se conducen a través de fibras más bien gruesas tipo A pero de las más gruesas más bien delgadas perdón más bien de poca calidad de conducción lenta son las fibras A delta y fibras tipo C que viajan en los aces de los nervios periféricos son recibidas como está en el círculo rojo por los terminales nerviosas libres que están ya sea en la piel en el periósteo o en las fasias musculares a diferencia de los otros tipos de receptores tactiles de la vibración de la temperatura y los propios efectivos que son terminaciones nerviosas especializadas una vez que hay una lesión en la piel se producen una serie de sustancias la sustancia P que la vemos aquí es fundamental para la transmisión del dolor cuando hay una lesión se libera la sustancia P y esta va a permitir la transmisión del dolor mientras que la histamina la bradyquinina las crostaglandinas las 5-hidroxidritamina o un exceso de concentración de iones potasio que sale de las células muertas permite la iniciación del dolor la sustancia P permite la transmisión y las otras permiten la iniciación esa es la razón por la que la ortiga consume la sustancia P y hace que luego no exista dolor lo mismo ocurre con la capsaicina del ají consumen la sustancia P y esto alivia o reduce la transmisión del dolor vemos aquí una lista de sustancias que se presenta en las zonas inflamadas el potasio libre que proviene de las células muertas y todas las demás ya las conocemos las células muertas también producen ácido araquidónico que va a transformarse a través de la ciclooxigenasa 2 en prostaglandinas y leucotrienos pero también hay histamina de los mastocitos la vitamina en el plasma serotonina en el plasma y en la plaqueta una vez que se desarrolla la iniciación de la transmisión del dolor esta sale hacia los cordones de la médula y ejerce primero el arco reflejo entonces el arco reflejo por un dolor persistente existe doctores y eso produce contracturas musculares porque tan pronto el paciente quita la conciencia de su dolor el arco reflejo vuelve a activarse y esto va a producir contracciones musculares y todavía no ha habido una percepción cerebral del dolor esto se hace a nivel absolutamente subliminal el paciente no está sintiendo dolor en este arco reflejo pero está actuando se está activando y produce una contractura muscular que le llamamos antálgica pero es en respuesta al en respuesta de arco reflejo ya le subo un poquito más del volumen por alguna razón se bajó ahí espero que esté mejor allí le había puesto y por alguna razón se bajó se volvió bueno listo creo que con eso estaba muy bien entonces aquí vemos por qué las fibras que conducen el dolor es importante conocerlas vemos que las fibras de la propia sección de la posición del cuerpo son fibras muy gruesas son fibras de alta calidad por lo que los movimientos de la propia sección es lo único lo primero que uno hace cuando algo le duele empieza a mover para que a través de activar la conducción proprioceptiva se reduzca la calidad de conducción por esas fibras lentas que son de tipo delta y de tipo c son tipo a delta y de tipo c las fibras más delgadas ustedes pueden ver aquí la velocidad de conducción de las fibras alfa y la velocidad de conducción de las fibras c vemos que estas son muy lentas cuando llevan el dolor mientras que las de la caricia las de la posición del cuerpo las de los movimientos musculares viajan muy rápido entonces cuando se llena las vías rápidas de sensación de percepción la transmisión del dolor por las vías lentas se atenúa porque el espacio de transporte está ocupado por la propriocepción esto explica por qué la caricia de la mamá alivia el dolor en el niño y por qué el masaje alivia el dolor y por qué el médico con colocar su mano sobre el sitio afectado ya empieza a calmar el dolor y esa es la teoría de la compuerta que cuando la trabajamos en la clínica vemos que se transforma en una realidad y el paciente acaba diciendo gracias doctor ya me siento mejor y todavía no hemos administrado ningún medicamento es fundamental recordar este punto que el dolor viaja por fibras lentas mientras que las demás sensaciones viajan por fibra rápida en la historia de la cirugía al paciente se le dejaba en cama 15 días luego de una cirugía y ahora se le levanta el mismo día y eso hace que la recuperación y el alivio del dolor sean más importantes y esta es la razón fisiológica por la cual muchas otras cosas funcionan también en el alivio del dolor el médico personal del almirante Bismarck decía que un médico con una toalla mojada hace más cuando es bueno que un mal médico con un quirófano entero esta es la razón por la que ese doctor emitió ese criterio porque la forma como nos acercamos al paciente y como lo tratamos puede ya empezar a aliviar el dolor si con conocimiento médico observamos que esto se puede hacer estas son las interconexiones del dolor en las astas medulares y una vez que el dolor llega a la médula espinal luego de hacer el arco reflejo pasa al otro lado de la médula al tracto espino talánico que va a ascender hasta la corteza cerebral pero en el trayecto va conectándose con el vulvo con el puente con el mesencefalo con el hipotálamo en donde va a producir la activación de sustancias hormonales que tienen un efecto sobre el dolor como vamos a ver a continuación entonces a cada altura de la médula a cada metámera se cruza al tracto espino talánico y asciende hasta la corteza haciendo yo les llamo relais conexiones en cada una de las estructuras neurales pasando por el núcleo ventral posterior del tálamo que es muy interesante porque está muy cerca de la hipófisis y está muy cerca de los receptores opioides del núcleo ventral posteriores donde hay receptores opioides y de otras sustancias que veremos luego que es en donde actúan los analgésicos centrales una vez que llega al tálamo que es el centro de las emociones se distribuye a todas partes de la corteza cerebral fíjense llega al óvulo occipital y es por esa razón que el paciente puede ver luces como un dolor un golpe muy fuerte que vio estrellitas claro porque hay conexiones que conducen el dolor y llevan a todas las áreas de la corteza y cuando actúa el dolor en el óvulo frontal está actuando sobre la conducta del paciente cuando llega al óvulo temporal está actuando sobre la percepción de la realidad cuando llega a las áreas somáticas está haciendo un nuevo arco con las áreas motoras de la corteza parietal entonces miren ustedes la complejidad del dolor de un simple pinchazo en un dedo de un simple espino en un dedo todo lo que está haciendo en ese paciente entonces el mensaje que busco es que cuando el paciente diga me duele nosotros hagamos esa inmediata conexión con todas las áreas de ese enfermo y sepamos la magnitud de movimiento que está haciendo esa sensación en todo su cuerpo para buscar de alguna forma ayudarle el tracto espinotalámico tiene una vía muy antigua alioespinotalámico que como podemos ver en el centro de la lámina tiene conexiones con cada una de las estructuras desde el puente hasta el hipotálamo pasando por la protuberancia en el centro ¿por qué es importante? porque aquí aquí tenemos abajo en el puente las primeras conexiones dolorosas continuamos un corte un poquito más abajo del mismo puente y allí vamos a ver que se activa la producción de serotonina en el bulbo y en el puente se produce serotonina que desciende por fibra serotoninérgica hasta la médula espinal donde eleva el umbral del dolor un maestro en neurología que tuve alguna vez decía que era un manto de misericordia que nace de las estructuras encefálicas centrales aquí vemos a continuación una mesencefalo vemos en el locus serulius que está aquí que es el centro neurológico de producción de noradrenalina aquí vemos al lado del cuarto ventrículo el locus serulius encefalo y aquí en esta imagen vemos como una vía láctea cuando el dolor en el locus serulius activa la producción de adrenalina que aquí vemos marcada con radio y histótopos como la noradrenalina va a bajar también hacia la médula espinal para elevar el umbral del dolor sobre el hasta posterior de la médula más arriba ya para llegar al hipotala observamos en la sustancia negra en los núcleos grises de la base en donde se produce extrema célula de los núcleos grises de la base en donde se produce este neurotransmistor tan interesante cuyo déficit protagoniza la enfermedad de Parkinson producimos dopamina que por vía mesocórtico límbica interviene también para elevar la comprensión del dolor por la corteza elevando así el umbral del dolor entonces vemos como por vía descendente la producción de dolor va a causar una inhibición del cuerno dorsal de la médula espinal alguna vez en México explicaban que en los sacrificios humanos se le abría las tortillas y se le quitaba el corazón a la víctima y decían cuánto dolor habrá sentido pues yo sé que no mucho porque yo tuve un paciente que le pasó un carro contra manifestación encima de su camionetica pequeña y le abrió el pecho yo lo ingresé al quirófano dándole masaje cardíaco directo por la herida que se le había abierto en el pecho y la persona con tan gran cantidad de heridas estaba todavía bajo la acción de este manto de misericordia que reduce la intensidad del dolor entonces cuando es excesiva la lesión cuando es muy grande la lesión la intensidad del dolor no encuentra cabida porque la activación neuroanatómica de las vías de alivio del dolor a través de dopamina noradrenalina serotonina y lo que vemos a continuación que a través del hipotálamo se activa la liberación de opioides endógenos esto va a producir una reducción de la magnitud del dolor por eso los cuerpos torturadores de élite de ejércitos tanto aquellos institucionalizados como los no institucionalizados han desarrollado la capacidad de producir dolor sin causar mayores lesiones para evitar que se activen las vías de alivio del dolor estos opioides de endógenos neuropéptidos leuencefalinas y metencefalinas linorfina beta endorfina etcétera existen en todo el cerebro pero más que nada en los centros emocionales y en la médula espinal iban a actuar directamente en la admisión del dolor y aquí vemos desde el punto de vista nutricional la importancia de la tirosina la glicina y la fenil alanina como precursores de todas estas o de la mayoría de estas endocrinas grandes lesiones no producen tanto dolor como unas lesiones muy pequeñas este mecanismo se agota con el tiempo y allí si las vías de dolor quedan totalmente activas y no solo es decir a mayor umbral menor dolor tiene alto el umbral del dolor necesita mayor estímulo para quejarse de dolor y aquel que tiene bajo el umbral del dolor le duele que lo miren un ejemplo de umbral muy bajo de dolor es la quemadura solar se acercan y solo le saludan con unas palmaditas cariñosas en la espalda y por tener tan bajo el umbral del dolor esa palmada cariñosa se transforma en dolor y el paciente la persona con quemadura solar se va a dejar una vez que se agota el mecanismo de defensa del dolor producido por las sustancias neuroendóginas el estímulo nocivo sostenido en cambio va a provocar activación de las metámeras contiguas activación de los siguientes bloques de los siguientes pisos medulares de dolor y esto causa que el dolor se extienda a un a un a una huella anatómica más grande de la original la vasodilatación también a nivel local puede causar una diseminación de las sustancias iniciadoras del estímulo doloroso pero no es solo eso el dolor puede ir mucho más allá de donde se ve la inflamación por reclutamiento de nuevos pisos de nuevas etapas en la médula en la fase aguda pero en la fase crónica podemos ver aquí que las fibras A beta que son las que llevan la sensación proprioceptiva y la sensibilidad superficial pueden crecer para conectarse con las fibras C que son superficiales pero si crecen las fibras A beta que llevan la sensibilidad tactil se conectan con las fibras de dolor y eso causa la hipertensia donde le tocan le duele donde le ven le duele es porque las fibras nerviosas que transmiten la sensibilidad a nivel de las astas posteriores de las astas anteriores de la médula se interconectan de forma patológica luego de una lesión nerviosa y esto es lo que causa las famosas neuralgias como la neuralgia del tergémino tic doloró que puede ocurrir luego de lesiones dentales crónicas en la niñez aparece mucho tiempo después la alodinia que es un exceso de dolor ante el mínimo estímulo ocurre por pérdida de los controles inhibitorios se corta todo este mensaje de alivio del dolor que viene desde el cerebro y quedan abiertas las vías de sensación del dolor y la respuesta del dolor es exagerada ya no hay lesión ya no se observa actualmente el daño sin embargo un dolor persiste y muchas veces la enfermera el médico decimos ah ya está otra vez con su dolor pero si todos los exámenes están normales pues lo que ocurre es que el control inadecuado del dolor en sus primeras etapas llegó a producir pérdida del control inhibitorio descendente del dolor dejando activas las vías del dolor y donde le rozan le duele y se queja y grita y es un paciente que nadie le entiende que nadie le ayuda y que nadie recuerda que existe este mecanismo de producción del dolor también hay impulsos ectóticos o anormales en las vías de conducción aferentes que producen parestesia o lisestesia entonces que se me duerme la mano que se me duerme la mano y vamos a operar el túnel del carpo y se opera el túnel del carpo y se le sigue durmiendo la mano porque la lesión es neurália y obedece a un mal control inicial del dolor y obviamente a cambios neurológicos como en la neurobatía diabética en que se daña la basa nervorum y va a alterar la nutrición de los nervios y esto va a causar parestesias disestesias dolor persistente y pérdida de la sensibilidad también hay un fenómeno de wind up wind up es dar cuerda al dolor y aquí vemos que es inducida por glutamato y recordemos que los anticonvulsivos la carva masa fina actúa sobre el glutamato y es por eso que vemos aquí que actúan en los dolores neurálgicos los antiepilépticos esto hace que hay un estado de hiper excitación en que al mínimo estímulo se desencadena la transmisión del dolor por neuronas del hasta dorsal las prostaglandinas son muy importantes no por su capacidad de producir el dolor sino porque están al alcance del médico para reducir la intensidad del dolor las prostaglandinas especialmente la E2 a través de la inflamación van a producir el inicio del dolor pero también a nivel central hay aparición o réplica de prostaglandinas a través de la ciclo oxigenasa 2 la ciclo oxigenasa 2 recordemos desde una expresión genética de la célula a través de la activación de interleuquina aparecen la ciclo oxigenasa 1 y 2 y esto hace que disminuya el umbral neuronal del disparo del dolor el potencial de membrana se modifica el potencial de reposo de membrana que debe ser de menos 90 se incrementa y hace que sea mucho más fácil iniciar iniciar un mensaje que transmita el dolor con los días si es que el dolor se mantiene si hay estimulación mantenida aparecen receptores de membrana más abundantes y ahí es cuando empieza a doler con el aumento de la temperatura empieza a doler con el cambio de clima empieza a doler cuando se pone la chaqueta empieza a doler en todo momento porque los nervios están dispuestos a transmitir el dolor entonces vemos que existe la sensibilización del paciente al dolor si tenemos en el lado derecho que un estímulo doloroso alto produce un dolor alto cuando se corre esta curva hacia la izquierda y un bajo umbral produce un bajo estímulo produce mucho dolor sabemos que hay alodinia y cuando un estímulo moderado produce dolor sabemos que hay hiper alféptica cuando ocurre sensibilización al dolor porque no hay tratamiento adecuado temprano porque no hay tratamiento adecuado del dolor o porque hay una lesión neural que no tiene que ver con el tratamiento médico pero que va a ser sensible a aquellos que actúan sobre el glutamato como la carbamazepina y recientemente la gaba petina y otros familiares la inducción central también de la ciclooxigenasa 2 puede producir sensibilización central por activación de la proteína aumenta los canales de NDA activa las neuronas dorsales y aumenta la capacidad del paciente de percibir dolor por eso es importante el considerar a la ciclooxigenasa siempre y los inhibidores de la ciclooxigenasa que son los antiinflamatorios no esteroidales y luego los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2 que todavía se usan a pesar de que tuvieron problemas cardiovasculares en el manejo agudo del dolor es importante hacer todas estas consideraciones sabemos que hay una producción local de prostaglandinas en la respuesta inflamatoria aguda y se hacía en estudios de enratitas en que se desinflamaba una pata y se les ponía sobre una plancha a 40 grados y la patita que levantaba mientras más levantaba para alejarle de la fuente de calor indicaba que había allí presencia de dolor entonces se buscaba inducir la producción de ciclooxigenasa 2 con mínimo daño fiscular a través de colocar la carragenina que era una sustancia que se usaba en estos estudios y esto producía dolor la inhibición de la producción de ciclooxigenasa 2 estos estudios se hicieron para el rogecoxid el parecoxid para estos coxid y se vio que era fundamental inhibir la coxid en el manejo agudo aquí enumero unos métodos no farmacológicos todos ellos han mostrado alivio del dolor ustedes pueden leer allí la lista y hasta el año 2000 los médicos nos burlábamos de esto porque no encontrábamos no encontrábamos una razón científica válida ni histológica ni fisiológica ni anatómica que justifique el uso de este tipo de terapia sin embargo el estudio continuado de los mecanismos de dolor ha abierto la puerta a una serie de otras alternativas para tratamiento del dolor que están dando resultados muy interesantes antes de profundizar un poquito sobre los métodos no farmacológicos vamos a hablar de los métodos farmacológicos los anestésicos la infiltración de anestésicos de larga duración como se me fue el nombre no es silocaína mitocaína se me fue el nombre que lo usamos para inyectar en las fracturas costales colocamos unas gotas de anestésico en el trayecto infracostal en el trayecto del nervio infracostal y eso permite que el paciente respire mejor reduce la posibilidad de que ocurran atelectasias y más los analgésicos puros derivados de la morfina la misma morfina el prooxifeno el tramadol la codeína y aprobada ya en muchos países los derivados de la marihuana los canagnole que pueden usarse por vía inhalatoria o por vía o por vía oral en algunas concentraciones en nuestros países de latinoamérica todavía no están aprobados pero se usa ampliamente ya me va a venir el nombre de esta no es la lidocaína es un anestético local primo de la lidocaína que tiene una duración una vida media de dos horas mientras que la lidocaína es de dos hasta dos horas los antiinflamatorios no esteroidales empezando por el ácido acetil-salsílico que viene de la corteza del cauce blanco y los nuevos los dicams los doxicamos dicogenatos etorolacos etcétera los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2 que se suponía que causaban menos problemas a nivel gástrico y a nivel renal pero que pueden aumentar los problemas a nivel cardiovascular con un mecanismo que todavía no está clarificado tenemos allí los nombres ropecoxib telecoxib parecoxib valdecoxib etorecoxib etcétera creo que hay un par más de ellos todos con buenos resultados para aliviar el dolor y aquí tenemos la lista de otras drogas que actúan sobre el glutamato sobre la serotonina sobre la dopamina y sobre las endorfinas los opioides endógenos y ahí tenemos los anticonvulsivos los antidepresivos los inhibidores de la captación de serotonina la carbamazepina la gabapentina ahí está mal escrito escrito imipramina etcétera entre los antidepresivos entonces es importante para el manejo farmacológico del dolor no sólo pensar en la novalgina intravenosa no sólo pensar en la novalgina parenteral no sólo pensar en uno sino una amplia gama de posibles alternativas con las que buscaremos aliviar el dolor del paciente siempre y cuando que tomemos en cuenta los efectos posteriores que están en una lámina posterior vemos que métodos naturales tienen explicaciones muy claras para el alivio del dolor no es epinefrina es noradrenalina noradrenalina que se produce en el central el ají el chile tiene la capsaicina la capsaicina es una sustancia que consume la sustancia P muy rápidamente entonces arde ese rato lo mismo hace la ortiga arde ese rato y luego de eso el dolor queda arrollado la pitoxina de las abejas la toxina de las abejas activa sustancias reguladoras de la inflamación y consumidoras de sustancias P el noni no es uno que dura más que la procaína ya me viene el nombre no se preocupe la serotonina es parecida a la serotonina y los receptores están al lado de los receptores opioides y el jugo de noni parece activar los receptores opioides y algunos autores hablan hasta del 80% de control del dolor que es bastante bueno bupivacaína me parece que o roxicaína estoy seguro pero bueno no importa cualquiera de ellos yo creo que excepción de ir a los bademecrums y ver cuál es la de mayor duración inyectable y esa se usa y esa se usa en por vía sub costal para tratar de bloquear hacer bloquear también se hacen bloqueos con anestésicos para poder hacer cirugías y más bien la camomila matricaria alivia muchísimo el dolor de la dentición en los niños les baja la fiebre y ocurre que eso es por el ácido gen físico la jaceidina son otras plantas que no hemos sabido aprovechar como el jengibre de toda esta lista de plantas la que más ha aprovechado Bayer específicamente es el sauce blanco o salic alba ¿sí? que es de donde sale la aspirina pero veamos que la morfina viene de la amapola nuestra amapola que crece silvestre en los campos y que las semillas son muy sabrosas en ponquete y en pasteles tenemos una serie de otras plantas que sirven para aliviar el dolor la atropina de la tropa de lladona para aliviar los espasmos etcétera entonces cuando hay médicos que están practicando medicina natural pues están usando aquellas sustancias químicas que tienen unas plantas que los laboratorios no han estado todavía aprovechando o comercializando cuando usamos opiáceos pues hay estreñimiento refrensión urinaria en las unidades de cuidados intensivos vemos que hay mucho problema con estos opioides y incluso cuando se usan como anestesia general el dolor de una cirugía de corazón abierto que rompe varias costillas se graba en el sistema nervioso central a través de inducción central de COX-2 por eso ahora se está buscando usar inhibidores de la ciclooxygenata antes de la cirugía torácica adicionalmente a los opioides el paciente está dormido está en coma pero su sistema nervioso está activo y sigue habiendo dolor también se usa inyección local de silocaína muchos médicos usan inyección local de silocaína antes de hacer el corte una piel o estructuras dolorosas ¿sí? entonces sí hay que acudir a los opioides el mensaje es bloquee el dolor trate el dolor evite que el dolor se cronifique tome en cuenta los defectos colaterales de cada una de estas drogas tome en cuenta que hay problemas pero úsenlos con el arte médico en el objeto de suprimir el dolor para evitar que este se cronifique y ejerza los defectos del estereo también los antiinflamatorios no esteroidales tienen problemas renales paciente con falla renal con dosis altas de antiinflamatorios no esteroidales le acabamos de destruir el riñón hay trastorno de la coagulación trastorno gastrointestinales etcétera que son importantes de considerar cuando usamos los antiinflamatorios de la esteroidal aquí se me metió una lámina que no debe estar pasemos a la siguiente vemos aquí la ciclooxigenasa 1 en la cual hace que el ácido araquidónico se transforme en prostaflandina aquí vemos la ciclooxigenasa 2 que va a hacer lo mismo pero en este bolsillo lateral hidrofílico es donde va a entrar el inhibidor de la ciclooxigenasa 2 y va a evitar entonces los antiinflamatorios no esteroidales bloquean la transformación de la ácido araquidónico en cortaglandinas 1 y también en cortaglandinas 2 al inhibir la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 entonces los coctos tienen una forma diferente que ya no entra en la ciclooxigenasa 1 y por tanto no daña riñón ni intestino pero si entra en la ciclooxigenasa 2 y alivia el dolor ahora vamos a ver algunas bases científicas nuevas de las terapias alternativas aquí yo he puesto de las acu las acupunturas las acupresiones pero ya no es solo eso tenemos la biopuntura tenemos muchas otras cosas más hasta el año 2000 se hacían serios cuestionamientos porque no había una base científica los conocimientos médicos no se habían llegado a actualizar al punto de saber por qué funcionan estas cosas debe ser locura debe ser efecto placebo debe ser que estos practicantes de ese tipo de terapias no había laboratorio alguno que quiera patrocinar estos estudios porque obviamente pierden la venta de sus productos que les interesa extremamente sin importar en realidad el final del enfermo entonces todo esto fue hasta el año 2000 seriamente cuestionado a partir del año 2002 empezaron a hacerse hallazgos anatómicos e histológicos como este observamos aquí un punto de acupuntura los puntos de acupuntura que los chinos han estado usando por 3000 años pues si señor en el 80% de casos tienen correlación con particularidades histológicas y anatómicas interesantes entonces para mí fue una locura cuando empecé a encontrar estos detalles porque se iba en contra de toda mi educación la educación de mis maestros pero realmente ellos todavía no habían leído estos temas vemos que hay puntos que son como glomus comunicaciones de arteriovenoso a nivel capilar en los puntos de acupuntura hay atajos en donde pasa la sangre directamente de arteria a sistema venoso arterias diferentes con engrosamiento de la capa media que se llaman células glomicas estudiadas desde hace mucho tiempo por Cajal por Hasson y que están acompañadas de un plexo nervioso de un plexo nervioso importante en los puntos de acupuntura acá tenemos al estimular un punto de acupuntura empieza a activarse en la matriz extracelular de colágena como ustedes pueden ver un verdadero torbellino de sustancias que acaban siendo anti y pro inflamatorias estimulantes de crecimiento celular etcétera con una rotación de la aguja ya vemos como levanta polvo en una matriz extracelular esto ya es estudiado en rata con microfotografía con la inición de una aguja en un punto de acupuntura reconocido histológicamente vemos también otra cosa extremadamente extraña para nuestra educación a nosotros nos enseñaron que la colágena era el cemento del cuerpo humano y que estaba allí pues prácticamente inerte y si había una enfermedad de la colágena pues allí según el sitio donde usted había que darle corticoide de metotrexate para bloquear la inmunidad y que no sea ataque a la colágena sin embargo vemos que en los registros de anatomía de nueva anatomía año 2002 esto es publicado por el CBIET vemos que en los puntos de acupuntura hay en un 80% de casos una apariencia anatómica en donde se congregan donde confluyen fascias musculares mayores y menores confluyen y se conectan entonces resulta que la colágena parece que no es únicamente ese cemento que nosotros conocimos sino es la conexión de fibra óptica de todo el cuerpo y eso es muy extraño también se hablaba de la fibromialgia ese dolor que se acompañaba de depresión el dolor de las fascias musculares del dolor miofacial complejo se burlaron muchos daños de los puntos de gatillo presiona alguien un sitio de dolor y el dolor se refiere a distancia pero ya se descubrieron en el año 2004 que hay sitios hipersenciales ya se encontró esto con microfotografía electrónica que vamos a ver luego dentro de la banda de músculo hay un sitio hipersensible que restringe el movimiento y produce dolor centrífugo los médicos no creíamos en esto pero aquí están las fotos de las neofedricas con un nudo en el sarcolema una contracción en el sarcolema es una biopsia de la zona dolorosa y aquí vemos y esto ya los reumatólogos están trabajando vemos una banda apretada en un músculo con un punto doloroso aquí están los sarcómeros contraídos acumulados en un solo sitio y eso causa dolor intenso vemos que esos estudios se hacen estudios con bombas de microdialis para que saquen el líquido específico de un punto y allí lo que encontramos es un aumento notable de interleicina 1-reta de factor de necrosis tumoral y a esas contracturas musculares físicas de lo que se llamaba fibromialgia pero que ahora se llama dolor miofacial allí encontramos que esas contracturas son estas aglomeraciones de sarcomeras contraídas que ahora se llaman mioagelosas y que se tratan con infiltración local de sustancias en micro concentraciones concentraciones similares a las que actúa la interleuquina 2 que son concentraciones homeopáticas no existe prácticamente interleuquina 2 si la diluimos en todo el cuerpo lo mismo entonces se está trabajando ahora con infiltraciones locales de árnica montana y otras sustancias que nos ayudan a aliviar el dolor y con resultados realmente espectaculares en el dolor crónico estas son novedades que quería compartir con ustedes para reiterar es obligatorio minimizar el dolor y obviamente las consecuencias del dolor es lícito yo creo yo en este momento cuestionarnos las enseñanzas que nos dieron y buscar alternativas para alivio del dolor pero para eso es imprescindible empezar a estudiar nuevamente anatomía nuevamente fisiología en la que aprendimos hace diez años ya cambió los libros de histología todavía no reconocen los puntos de acupuntura pero ya están reconociéndose recién las revistas de anatomía entonces yo creo que a mí me tocó hace unos años cuando me puse a estudiar esta parte de la medicina suspender la crítica y empezar a aprender las cosas nuevas que se están descubriendo respecto a medicina tradicional los que hayan escuchado hablar del yagé y de la ayahuasca es lo mismo sabemos que es un cocimiento en el que se preparan dos plantas diferentes las hojas de un árbol más unas lianas resulta que en la liana está la sustancia alucinógena pero cuando se consume esta sustancia alucinógena esta es inhibida directamente en el hígado en el fenómeno de primer paso cuando se combina con las hojas las hojas tienen un inhibidor un inhibidor del metabolizador de la sustancia alucinógena y al combinar las dos cosas tenemos los efectos del yagé o la ayahuasca me pregunto ¿cómo descubrieron entre dos doscientas cincuenta mil variedades de plantas? la combinación exacta como descubrieron los indígenas de la amazonía la combinación exacta para fabricar el yagé y conseguir los efectos que tiene ese es uno de los grandes misterios que son reales de medicina y que me hacen mirar ahora treinta años después de haber practicado medicina me hacen mirar con respeto la medicina tradicional que la universidad me enseñó a despreciar y que desprecié realmente por muchos años para el alillo del dolor para mí es lícito buscar todas las alternativas posibles para que ese paciente reciba el objeto de nuestra profesión que es aliviar el sufrimiento con esto termino la conferencia y dejo abierto el foro para preguntas les agradezco muchísimo por darme el privilegio de dirigirme a ustedes que para mí es un honor muchas gracias preguntas por favor si la analgesia epidural es supremamente importante es valioso usarla especialmente en cirugías mayores en donde se prevé un dolor muy intenso luego de fracturas costales nosotros pensamos de hecho ya sabemos el paciente operado de corazón abierto le va mucho mejor cuando sale con un catéter peridural la electroestimulación es magnífica para reducir el dolor por activar todas las sustancias y victorias del dolor que bajan desde el cerebro el sistema cannabinoide cuando se activa con el uso de cannabis alivia el dolor y reduce la importancia que la persona le da al dolor la osteoartrosis primero hay que tratar la causa que puede ser el sobrepeso o el sobrehuso de la articulación los derivados de cartílagos de cartílago de pollo de cartílago de concha marina de cartílago de tiburón que desafortunadamente es mejor no usarlo para respetar la supervivencia de los tiburones también ayuda a aliviar el dolor de la osteoartrosis y se usa mucho la biopuntura con inyección de sustancias activadoras alrededor de la articulación no sé qué son los ductos cardíacos mil perdones no sé qué se refiere con ductos cardíacos el doctor que me explica quizá le pueda contestar mil perdones por mi ignorancia los pacientes de UCI mire es muy importante hay una lámina que no recuerdo si la leí el paciente en UCI sube la presión arterial sube la frecuencia cardíaca aparece diaporegis y el paciente está cedo relajado para para que tolere la ventilación mecánica y no puede quejarse del dolor entonces los pacientes necesitan analgesia programada con horario que puede ser incluso acetaminofén más codeína por sonda nasogástrica si se quiere o por vía intravenosa o goteo de opioides lo que usted quiera para aliviar el dolor en un paciente de cuidados intensivos hay que hablar con el personal sanitario sobre esto esta conferencia la pueden compartir con el personal sanitario la artritis reumatoidea obviamente y quizá los antiinflamatorios no esterroidales he visto buenos resultados con glucosamina especialmente cuando tiene metasulfón metano que ayuda a aliviar el dolor el ácido glicólico también ayuda a aliviar el dolor los antioxidantes pero en la artritis reumatoidea es muy importante para aliviar el dolor la la movilización al movilizar el paciente recordemos que estamos actuando para bloquear la vía de transmisión del dolor para reducir la neoformación la activación de CO2 central por eso es que en la artritis reumatoidea hay que hacer realización tratamiento natural he visto que se usa muchísimo glucosamina con condroitina y metasulfón metano más cartílago de tiburón la uncaria tomentosa la la uña de gato también tiene capacidad de analgésis con la artritis reumatoidea en el miembro amputado se usa terapias como la terapia en espejo se le hace que el paciente coloque las manos o los miembros amputados coloque junto con el miembro no amputado a un espejo que refleje la visión contraria que le parezca que si tiene su mano que haga movimientos el paciente siente que está haciendo movimientos y alivia el dolor por la activación de la vía proprio expectiva se le engaña al sistema nervioso ahí vi si los antidepresivos son útiles en la fibromialgia aunque la causante de la depresión es el consumo de catecolaminas por un dolor constante que decide que el paciente haga sus actividades normales entonces es una depresión reactiva ante una infección también son útiles los antidepresivos precíclicos también la bomba de infusión en el paciente con cáncer es muy importante darle la posibilidad de que el mismo controle su dolor normal sí nosotros la pregunta del cambio de estículo lunar nosotros somos de agua de mar estamos de ellos por agua de mar y la luna es capaz de alar dos tres metros el mar entero hacia ella y es obvio que pueda causar modificaciones en el funcionamiento también de la parte de mar que nosotros tenemos y si es muy frecuente que el paciente se queje de dolor con el cambio de luna yo tengo una cicatriz en mi muñeca que se activaba con el cambio de luna no empezaba a roder sí la terapia neural ayuda la terapia neural es inventada por un doctor Tuneke y él usaba una mezcla de procaína con cafeína que le llama impletol y todavía se consigue impletol ayuda para aliviar el dolor en un miembro fantasma las terapias alternativas en pacientes embarazadas son todas aquellas que sean naturales que no vayan a afectar el desarrollo del PETA si se usan terapias alternativas se usa reiki sanación fránica acupuntura con aguja seca y biopuntura con algún otro tipo de aguja las parestecias de miembros superiores con mucha frecuencia empiezan en el cuello si usted palpa cuello y palpa hombros palpe con delicadeza los músculos trate de encontrar a profundidad va a encontrar estas contracturas musculares el alivio de esas contracturas musculares va a aliviar las parestecias de miembros superiores en un gran porcentaje de casos el dolor de miembros superiores puede empezar en el cuello ya sea en el supraespinoso en el infraespinoso en el trapecio etcétera en las masas musculares para vertebrales cervicales encontramos miogelosa ondas sonoras de alta frecuencia radiofrecuencia se está usando para aliviar el dolor ondas magnéticas se están usando para aliviar el dolor y doctor rodríguez si la analgesia obstétrica es muy útil la analgesia epidural para aliviar el trabajo de parto la analgesia local durante la labor de parto no tengo experiencia con radiofrecuencia tengo si se llama terapia regen o terapia regeneris la radiofrecuencia hay que buscarla en internet ya venden las máquinas en Colombia creo que valen alrededor de 3 4 millones de pesos para miembro fantasma la recomendación de terapia neural es muy interesante la biopuntura es muy interesante y la terapia de retroalimentación con espejo miren hay una empresa hay varias empresas que usan productos homotoxicológicos hay bioamericana hay la alemana que es la empresa gel H-E-E-L ellos tienen sustancias de las cuales quizá la más simbólica de todas es el traumel de la gel pero hay que combinarla de acuerdo a las características del paciente con otros productos lo ideal es ponerse en contacto con ellos para que le den información y hay que estudiar entonces estudiar bastante más que la farmacología en el tema en el tema del túnel del carpo recordemos que ocurre el síndrome de una bolsa de tabaco cuando hay una articulación una figura anatómicamente cónica como el brazo y es que se tensa en el antebrazo se ala las fasias de la parte más distal como una bolsa de tabaco que se cierra y eso causa estrecheces como el síndrome del túnel del carpo cuando se relajan las musculaturas la musculatura contraída las tarcómeras contracturadas aflojamos también donde se está apretando que es en el extremo distal sí la terapia neural el láser terapéutico con los ganglios simpáticos hemos visto buenos resultados ahí me gusta más la electro neografía y se alivia y se cortan los tendones en el carpo que encierra el nervio mediano actualmente queda libre el nervio mediano específicamente pero no se ha aflojado lo demás entonces la biopuntura en los músculos del antebrazo puede aliviar el síndrome del túnel del carpo dolor a la planta y flexión y marcha antálgica recomiendo biopuntura yo tengo casos espectaculares con biopuntura son muy interesantes la espondiloartropatía hemos visto reversiones hemos visto reversiones de osteofitos con este tipo de tratamiento recordemos que no tiene por qué hacerse un osteofito si es que no hay una tracción patológica sobre la vértebra entonces cuando los músculos paravertebrales están traccionando las vértebras alonean y producen osteofitos cuando relajamos los músculos contracturados de forma crónica esos osteofitos tienden a desaparecer ¿qué uso? ¿qué sustancias? uso Jean Carlos Burillo en la biopuntura se usa una combinación de sustancias dependiendo de la situación clínica del paciente entre ellas yo siempre combino traumel con una serie de otros medicamentos en neuralgia posherpética miren lo ideal para la neuralgia posherpética es evitar que esta ocurra en primer lugar todo paciente mayor de 50 años que le da un herpes tiene un elevadísimo riesgo de presentar neuralgia posherpética y eso se evita usando corticoides a dosis altas un pulso de corticoides premizona premizolona metil premizolona cualquiera que ustedes quieran por vía oral o parenteral por un plazo de 5 días eso reduce un 95% las posibilidades de que se produzca neuralgia posherpética yo siempre combino con aciclovir 200 miligramos cada 4 horas que se despierte de noche a tomar y eso previene la neuralgia posherpética cuando esta ya ha ocurrido la terapia neural de Júnneke con implizol o la biopuntura podrían ser alternativas para manejarla ya que los antidepresivos los antietilépticos no están dando efecto la terapia la neuralgia posherpética puede ser torturante un profesor de anatomía mío por ahí por los años 80 se cortó el mismo los nervios del brazo luego por una neuralgia posherpética en fibromialgia los opioides no deben ser usados en fibromialgia no deben ser usados los opioides porque aumentan la depresión ponen atontado al paciente lo ponen idiota y eso lo ponen quieto y la actitud aumenta la fibromialgia entonces no se debe usar ningún opioide en fibromialgia en biopuntura yo combino traumel con otras con otras con otras drogas de la misma empresa gel como se me van los nombres de este rato pero combino traumel con un eralgo reumingel con una serie de otras drogas con colosintis que es de una serpiente la colotíntida y ayuda muchísimo el absitimab el pertolitumab y estos son inhibidores de la interleuquina me parece entiendo que tienen efecto en el dolor nunca les he usado porque no soy reumatólogo en el chat voy a escribir algunos nombres de las drogas que yo uso pero debemos de estar claros que hay que adecuar la biopuntura para hay que adecuar la biopuntura para cada paciente específico estos son solo ejemplos la capsaicina viene ya en cremas de capsaicina se la coloca por vía tópica igual que la ortiga también la árnica puede tener capsaicina los parches de árnica estos que los médicos nunca usamos litízanos tehuas y los puranderos pueden aliviar algunos dolores a través de la presencia de capsaicina y de árnica montana no